amigas amigas muy buenos días a todos ya que ando levantadita miren hoy no me voy a peinar nada más me puse cejas así fue lo único que hice espero hayan descansado rico ya ando yo levantadita para irme a que me arreglen mis pezuñitas que les dije de los pies y luego me estaba carcajeando porque ayer alguien en los comentarios me dijo que me las dejara crecer para así darles las guñones a las señoras cuando me peleen en la tienda qué risa me dio de este comentario creo que fue mary b o mary b una seguidora que siempre nos sigue ahí pero ay dios mío estaba yo risa y risa y risa con el comentario pero mire llegando aquí levantadita tengo que ir a llevar una caja al correo americano que va por aquí por eeuu y luego tengo que venir a procesar otras cajas más como les digo la diversión no termina cuando empieza uno a hacer un negocio sino que todo el día hay cosas que hacer miren mis cajas allá como tengo parece mercancía todavía al lado pero pues bueno de eso se trata de tener trabajito gracias al eterno que nos lo sigue dando así que ya me voy me acaban de hablar ahorita del lugar de las uñas que si puedo ir un poquito más temprano y pues claro que sí verdad entre más temprano mejor así que me voy y me voy las dejo porque tengo que cargar ese cajón o no no pues ya dejé la cajita en la oficina de correos y me vine ay cambio de color esta cámara me vine derechito para acá ay qué rico se siente ahorita estoy empapando mis piecitos en agua y se siente sabroso es lo que más se me cansa cuando ando trabajando porque todo el día ando parada camina y camina para un lado y para otro así que ya lo ocupaba en mis piecitos pues amigas y amigos ya salí del salón ay cómo relaja el que le lo atiendan a uno pues miren escogí un color muy otoñero algo que está ahorita de temporada así que quede bien satisfecha porque hay la verdad se siente riquísimo que le le soben unos sus piecitos ya que todo el día ando no caminando miren ahorita para en la tienda del dólar vine a comprar unas cositas siempre compro esta cosa aquí es para blanquear la ropa y esponjitas para lavar trastes y esta cosa que la revuelvo con agua y miren un vídeo de una señora que limpia casas y vieron que bien quita la grasa de las paredes del refrigerador de donde lo ponga uno nunca hubiera pensado yo que el suavitel ayudará a limpiar pero ayuda a limpiar bastante y aparte de eso huele riquísimo así que me vine a comprar esto y luego ahorita voy caminando para aquel lado a la diris a ver a ver qué encuentro ya ven es día como les digo no de descanso exactamente pero un día más relajado porque no tengo que trabajar bien la brasa miren en esta temporada siempre me gusta venir aquí a revisar la tienda del dólar a ver qué es lo que tienen tienen que bonitas casitas las últimas dos compré cada año compro porque siempre las quiebro no me duran tengo manos de mantequilla y luego los viene el ser con sus platitos hondos y luego aquí tienen el plato plano pues bueno mis amigos y amigas pues ya regresé a la casita desde hace rato allá hasta mi esposo ya se fue al trabajo lo que terminé haciendo de comer fue algo súper fácil y rápido es lo bueno de tener maridos que son como más americanados se puede decir que de repente les dan antojos de cosas súper sencillas saben lo que quiso de comer el mío quiso que le hiciera no sé si ustedes conocen lo que viene siendo una hamburger helper que viene siendo una caja con queso en polvo con a como con sopa de coditos algo así y tiene que adorar uno como carne molida y aventársela adentro una pasta con bastante queso y carne molida eso fue lo que quiso de comer y cada vez que yo le hago con de cosas de comer así yo la verdad como toda buena mexicana yo quiero algo rico algo que me sepa que si me voy a poner a comer algo me sepa rico así que yo creo que yo me voy a hacer un pescado dorado o algo así porque la verdad esas comiditas a mí no me llenan yo no juego así no sé ustedes pero yo soy bien traguana pero miren ya se acabó la diversión ya me fui a arreglar las uñas mis piecitos también me quedaron me escogí un colorcito así bien bien como se puede decir bajito para mis pies pero ya se acabó la diversión ya estoy ya subiendo unos cuantos vídeos a ustedes cuando unos cuantos sino el de hoy y el de mañana y el de hoy y el del canal de la neomi también ya me ando trabajando toda me trabo cuando les hablo aquí ya me voy a poner a lo que les saco yo no sé cómo serán ustedes pero yo les saco a todo lo que tenga que ver con computadoras prefiero más el trabajo donde ande movidita y ande haciendo algo con mis manos así que esta es la parte divertida de las órdenes que les hago procesar las cajas y va a ser cajas que van rumbo a méxico esas cajas tengo que en detallado hacer hojas para aduanas donde vaya cosa por cosa escrita así que cada uno de los artículos que les voy a mandar tienen que ir detallado en una caja para las aduanas por si acaso llega a perderse algo pues que no lo puedan pagar así que a eso es a lo que les saco yo y a los recibos a ponerme a organizar los recibos para el tiempo de los impuestos porque ya ven que si no aquí el gobierno aún no lo deja en cueros le quita todo si no pago uno sus impuestos así que tengo que hacer esas cositas pero pues ya como yo hice el vídeo del día de hoy del canal de la chiclecito y eso le tocaría a mi hijo mi hijo me va a ayudar a procesar las cajas él es mucho más rapidito con la computadora y el teclado así que yo le voy a narrando diciendo lo que tiene que escribir y él va escribiendo en las formas así que rapidito en un ratito nos lo vamos a aventar y luego me quiero poner a darme otra colorada en este cabello les voy a enseñar ahorita en un ratito que lo que uso para mi cabello pues bueno vamos a procesar cajas órale a trabajar mis amiguitas que creen que nada más yo bueno pues ya acabamos de procesar las cajas desde hace ratito y luego me puse a cenar pero miren ahora les quiero enseñar ya mi último paso de darme un día de cuidarme un poquito o de hacer algo para mí se termina aquí les voy a enseñar lo que uso yo para aclararme el cabello o que he estado haciendo para mi cabello miren poco a poquito ahí va cambiando si pueden ver tengo negro mixto con el color rojizo y eso es porque yo lo estoy haciendo propósito no han mirado unas personas que se cargan la mitad de la cabeza con rojo y luego la otra mitad así con negro pues bueno algo así es lo que yo quería hacer no no mitad y mitad sino que nada más que hubiera color rojo mixto con lo negro no me vienen los vídeos que cada rato les estoy diciendo miren qué preciosa combinación el negro con el rojo parece que hace rato lo dije en el canal del chiclecito con una bolsa de quien guay que miramos una mochilita pero miren esto es lo que yo uso esto lo venden en salis y es una tienda pues que vende puras cosas de estas si no la conocen busquen en google salis beauty supply parece que se llama pero esto los venden ahí yo agarre hay de diferentes volúmenes yo agarre del volumen 40 y esta la revuelvo con este tubito de cómo se llama como tinte miren este viene siendo el color de color dark burgundy brown que viene siendo como color vino café oscuro algo así quien déjense los usar ritmo ahí para que vean bien déjenme ver si tiene un número aquí parece y al principio usé uno rojizo parece que nada más de sea burgundy pero luego empecé a usar este porque me gustó como empezó a tomar un cambio roa café soso pero miren súper sencillo nada más revuelvo la misma cantidad digamos que si uso medio tubo de este más o menos le he hecho exactamente la misma cantidad de esta cosa se la aplica uno en el cabello y yo me la aplicó así toda como se puede decir como toda locochona no no bien bien aplicada exactamente en todo el cabello sino dejando como pedacitos así miren pedacitos negros pedacitos rojos para que así se mire mi color de cabello no tan rojizo pero también no está negro así que nada más esto es lo que hago mis amigas lo dejo ahí que se siente en mi cabeza como por unos 30 40 minutos me enjuago el cabello me pongo shampoo como siempre y miren no hasta ahorita no se me ha maltratado nada me lo hago como una una vez a la semana dos veces a la semana no una vez a la semana o una vez cada dos semanas y ya si mi cabello se siente un poquito áspero pues me pongo aceite de coco me pongo un tratamiento de aceite de coco y santo remedio pero estas dos cositas para las que me han estado preguntando qué estoy haciendo con mi cabello hay de muchos colores de estos hay rosas hay azules rojos hay de muchísimos así que el juguete uno con el cabello de uno verdad que juguetear ya ven que este cabello pues como me dijo una muchacha tú hazte lo nada más una vida una vida se vive y hay que tratar de hacer lo que queramos con nuestros cabellos cabello mientras no lo maltratemos pues bueno mis amigas aquí les dejo este vídeo que ya se los hice súper largo a ver cuánto duro en ponérselos pero los miro hasta la próxima gracias por haberme acompañado hoy besitos a todas mis amigas que el eterno me los bendiga buenas noches adiós